Señoras y señores, lo acaba de decir Sopa para cantar este temazo Country Friends of Hollywood de Gloria Gaynor Aplausos para Ayana Iglesias y Augusto Bucas Busco Música 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 Debe ser complicado cantar, es así Pero bueno, a ver qué le pareció el jurado, a ver qué dice Lucía Galán Bueno, Yana, Augusto, Débora Vas a empezar a sentir un montón de cosas Yo grabé un disco nuestro embarazada de 8 meses Así que fue una... Qué ganas, podían haber esperado un mes No, no, pero era lo único que hacía Llegaba, me sentaba, cantaba cuando tenía ganas Cuando no me iba, no, no, no El productor era mi hermano, no, el productor era mi hermano Así que me pegaba con el latigazo Porque si no iba a cantar me mataba Fue grabar el día del parto también El día del parto terminó porque le faltaba un pedacito de un tema Así que bueno, vas a ver cuando nazca cómo va a reconocer tu voz Me gustó mucho, Débora, trabajá con ella, con Yana en los finales Porque los finales, viste, queda como un poco más débil, ¿no? Para sostener un poco porque si no queda como débiles El último, Love You, Love You, por ahí quedó medio rarito Pero son un dúo muy parejo, así que me gustó mucho Es una versión muy linda de una canción muy linda que la que hicieron Así que chicos, ustedes son buenos, de verdad Así que bárbaros Muy bien, entonces a levantar las paletas A ver qué le ha parecido el jurado Joaquín Galán Les pone un 9 Lucía Galán, voto secreto Oscar Mediavilla, a ver qué nota le pondrá Un 7, viene bien Hugo Ávila, un 8 Y Valeria Lynch, un 7 Total para los chicos 31 puntos Están ahí ese puntaje más bajo Pero 31, 32, 33 Claro, no, está bien igual Es que tienen 12 y todos los demás tienen 30 y pico Acuérdense que son 6 parejas, nada más no 7, ¿no? Son 7 las que cantan hoy 7, bueno, vamos a seguir poniéndole... 8, 8, estamos sumando mal 8 Si tenemos que ir al duelo, vamos al duelo y lo trataremos de hacer mejor, obviamente Lo que pasa es que como que ahora un puntito te cambia todo O sea, está que es más complicado, pero bueno Estamos en las finales, falta un mes y medio Sí, ahí, bueno, pero con fe Bueno, nos vemos ahora que es la sentencia, ¿eh? Gracias, chicos Gracias Muchas gracias Muchas gracias Estamos iguales ahora Ahora estamos iguales, es verdad